Presenta en Playa del Carmen a cinco presuntos delincuentes la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo, que fueron aprendidos durante la noche del jueves como parte del operativo coordinado entre la Policía Judicial, Municipal, Navales y Militares después de la ejecución del comandante de Sector 2 de Seguridad Pública de Solidaridad, Irving Alejandro Canul Falcón y su acompañante Francisco Javier Torres en la Colonia Colosio. El primer detenido fue el taxista con la unidad 589, José Alfredo Domínguez Tzip, con quien presuntamente huyeron los sicarios y en donde tras una revisión de la unidad se encontraron tres chalecos tácticos, tres antibalas, cinco placas blindadas, ocho granadas de instrucción, una con carga explosiva y un cargador de cuerno de chivo desabastecido. El chafirete dio referencias para ubicar a la salida de un domicilio sobre la calle 2 entre 40 y 45 a quienes responden a los nombres de Pedro Ramírez Tapia, quien portaba un arma Glove calibre 9 milímetros con tres cartuchos, y a Pablo Antonio de la Cruz Meléndez con una pistola Colt calibre 38 Super con sus respectivos cargadores. Ambos fueron aprendidos y confesaron la responsabilidad de la ejecución por órdenes de su jefe, el Indio, cabeza del grupo denominado Los Pelones, a quienes aseguraron las autoridades se está buscando. De acuerdo a las declaraciones de estos últimos dos delincuentes, se continuó el operativo y se logró la captura en la avenida Colosio entre 15 y 10 de Juan Manuel Amparan Sánchez, alias El Güero, y Jorge Díaz León Cabrera, alias El Flaco o El Compa, que refirieron ser vendedores de droga y se les sorprendió con bolsas llenas de hierba, al parecer marihuana. El total fue de 17 kilos en 13 paquetes forrados en Cintacanela. La Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo dio a conocer además que Pedro Ramírez Tapia está presuntamente implicado en el intento de homicidio de una mujer en fechas pasadas y otros dos homicidios consumados más, y adelantó que no se descarta la posible relación de estos presuntos delincuentes con el asesinato del empresario de Playa del Carmen, Juan Manuel Díaz Moguel, según la similitud del calibre de los casquillos.